Durante los primeros 13 días de 2023, fueron devueltos 1,115 migrantes irregulares a nuestro país en un total de nueve operaciones. De estas, seis fueron marítimas por el servicio de guardacostas de Estados Unidos. Otras dos, procedentes de Bahamas y una de Islas Caimán, se realizaron por vía aérea, según informa el sitio web del Ministerio del Interior. La mayor devolución de los últimos años por el servicio de guardacostas estadounidense se efectuó el domingo 8 por el puerto de Matanzas, con 273 migrantes que participaron en salidas ilegales del país. Las autoridades cubanas sostienen que una relación migratoria que incluya visitas temporales entre nuestro país y la nación norteamericana, contribuirá a disminuir el potencial migratorio y favorecería la comunicación familiar. El gobierno cubano reitera su compromiso con una migración regular, segura y ordenada e insiste en el peligro que representan los trasladados por vía marítima. Pero, lamentablemente, tú tienes familia en Cuba que tienes que ayudar. Nadie te puede prohibir eso. Dejar a morir a tu familia, eso no lo puedes hacer, porque eso es inhumano. Lamentablemente, todo lo que tú hagas de transacciones con Cuba va para la dictadura. El problema está aquí. No es que el gobierno de los Estados Unidos abra visa y dé chances, no. El problema está aquí. Que el comunismo, nadie quiere vivir en el comunismo. Los cubanos están obstinados de pasar hambre, miseria y necesidad. En Cuba hay gente con dinero que pasa trabajo. Eso es verdad. Encontrar algo o sal a las 10 de la noche a buscar una medicina. Dale, sal con dinero, con miles de dólares. Búscala, búscala. Miles de puntos por ahí que venden cositas por ahí que dicen no la tengo la semana que viene. No hay. En Cuba con dinero se pasa a trabajo. Quizás resuelva alguien que tenga relaciones o que tenga muchos contactos. Pero una familia de a pie sale ahora mismo con 30 mil pesos. No sé cuánto será eso. A buscar un paquete antibiótico, lo como sea, no sé. Y no lo encuentra. ¿Dónde lo va a encontrar? Que tuvieron que vender el puerco que tienen hace cinco años. La puerca paridora tuvieron que venderla. ¿Dónde la va a encontrar? El problema no son las leyes de Estados Unidos. El problema es que en Cuba no se puede vivir. El cubano está cansado de eso. Los cubanos que viven acá afuera y me ven y que llevan muchos años sin ir a Cuba, como yo desde que salí no he habilado más para Cuba. Quizás nosotros nos imaginamos lo que están pasando los cubanos, pero vivirlo es otra cosa. Vivirlo es otra cosa. Y yo estoy muy contento que tú ayudes a tu familiar y que no lo dejes morir de hambre ni morir porque le falta una medicina. Pero al lado de tu familiar hay una familia que no tiene a nadie, que se está comiendo un fongo ahora mismo, se apareció. Eso es ser patriota. No solamente pensar en ti y en los tuyos, sino pensar como qué está pasando con mi patria, con mi tierra. Tú cuando llegues a este país no te puedes olvidar de la pobreza y del tiempo que perdiste por culpa de los comunistas. Y pensar en el futuro, porque casi todos nosotros, casi no todos nosotros vamos a morir. Y vienen nuevas generaciones. Tenemos que enseñarle a que no cometan los mismos errores que cometieron nuestros abuelos en confiar en el comunismo. Tenemos que enseñarle, porque sin la vida este mundo no es posible. Y las vidas, si se equivocan, se van por el lado como se fueron los cubanos en 1959. Se van para el mundo, para el infierno.